Hola chicos mi nombre es Muerde y tenemos nueva controversia sobre Aespa, pues resulta que las amigas de Giselle salieron a decir como es que ocurrieron los hechos y rumores de Gisela, pues aquí va la nota. Una de las mejores amigas de Giselle fue a un foro de la comunidad en línea para desacreditar los rumores sobre Giselle. Giselle dejó de hablar con muchos de nuestros amigos aquí en Japón porque estaba muy ocupada y uno de ellos se lo tomó mal y empezó estos rumores. Bueno les dejaré toda la información que empezaron a decir las amigas de Gisela, que pues la verdad tienen muchas cosas que decir, ya que quieren que todo esté aclarado, ya que esto vendría de un mal amigo. Siento rarito porque dicen que lo hizo un amigo que pues Giselle le dejó de hablar, es raro que una persona lo haga solo porque ella ya no le hablaba, lo más lógico es que sea un exnovio. Es lo que creo yo tendría más lógica o una amiga envidiosa y venenosa. En resumen las fotos explican como una foto de Giselle fue como sacada de contexto ya que agarraron la foto, y empezaron los rumores de Giselle claramente le taparon las caras a las chicas aunque dicen que fue una amiga de ella su amigo cercano. En fin, siento que si no hay pruebas de ella consumiendo o tomando alcohol no se puede afirmar algo ya que no es verdad me entienden, así que no podrían decir algo como eso. Yo solo sabía que Giselle se le rumoreaba que consumía pero al parecer también de intimidación, vaya, pues hasta aquí va la noticia, díganme que piensan al respecto pero al parecer los amigos están apoyando mucho al grupo aunque saben, siento que esto es como la táctica que hizo SM con Irene y las bailarinas que la apoyaron. Suena bien raro jajaja en fin, dejen sus comentarios, dejen sus me gusta y que piensan al respecto del tema, me ayudan mucho compartiendo el vídeo y bueno eso es todo, se me cuidan chicos los quiero mucho y feliz triste San Valentín.